¿Cuántos médicos hay presentes? Ok, tenemos que empezar por discutir la capacidad cognitiva. Porque una pregunta que siempre... Me gustaría primero preguntar, ¿cuántos médicos hay presentes? Si hay alguno. ¿Administradores? Levanten las manos. ¿Personal de salud? ¿Cuidadores primarios? Ok, muy bien, muy bien. Ok, una de las preguntas más comunes que uno escucha es, ¿qué es este asunto de la capacidad cognitiva o cognoscitiva? Este es un término general que básicamente abarca en líneas generales lo que nosotros podríamos articular en la lengua franca, la capacidad de pensar, la capacidad de procesar información a distintos niveles y poder interpretar todos los estímulos y respuestas que tenemos a nuestro alrededor. Ok, la memoria forma parte de ese proceso cognitivo. Pero básicamente una definición relativamente sencilla en términos de cognición es lo que podríamos decir en líneas generales, la capacidad intelectual o la capacidad de pensamiento de cada uno de los individuos. Ok, el proceso de demencia viene básicamente de un término francés que significa perder la mente. Es un proceso que va a ir afectando en una forma gradual distintas áreas del cerebro. Puede ser típico a diferentes enfermedades específicas. Ahora, la parte importante es el aspecto de la sintomatología. La condición tiene una sintomatología específica en términos de que la persona afectada va a estar a empezar a experimentar problemas de memoria, particularmente a corto plazo, va a empezar a experimentar problemas de distorsión, muy amable, gracias, de distorsión visoespacial. Ok, y va a ir, una vez más, el proceso intelectual, la capacidad para ir interpretando el medio ambiente se va a ir erosionando gradualmente. En la medida que en distintas áreas del cerebro se ven afectadas, vemos que la plétora de síntomas va aumentando hasta que finalmente pueda llegar a cubrir el aspecto físico de la persona. Ok, en este caso en particular nosotros vamos a estar discutiendo hoy una de estas demencias que es la demencia de Alzheimer, la demencia más común. Ok, antes de entrar en esa parte vamos a empezar a discutir entonces qué son las capacidades normales del envejecimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir muchas preguntas, particularmente en una época informática como la que tenemos de personas con la duda legítima de si lo que les pasa tiene algún significado en particular. Los últimos estudios revelan que lo que empieza a pasar con nuestras capacidades cognoscitivas o las capacidades de pensamiento es que empezamos a tomar más tiempo en alcanzar un desempeño efectivo, pero lo alcanzamos. Esto redefine lo que ha sido la concepción general de que las personas con envejecimiento tienen problemas de aprendizaje. Eso no es cierto. Lo que tenemos es, consistentemente, no que haya una pérdida de facultades sino que tenemos más esfuerzo por parte del individuo en lograr niveles de atención, niveles de concentración, niveles de productividad. Pero una vez llegan, son equivalentes a los de personas mucho más jóvenes. Lo que implica que la capacidad intelectual de un individuo, en líneas generales, un individuo saludable, se va a mantener relativamente constante a lo largo de toda su vida. Situaciones normales de pérdida de memoria. Volvemos de nuevo. Aquí la palabra funcional es ocasionalmente. El hecho de que una persona se le olvide su nombre o olvide un término. El hecho de que una persona no puede encontrar la palabra que desea. La sensación subjetiva de que la persona, hay un término que es un barbarismo, pero que mucha gente te lo describe como un proceso mental lento, slow mentation, es el algoritmo en inglés, olvidar dónde colocamos cosas o lo que estábamos buscando. Todo esto forma parte de un proceso normal de envejecimiento. Volvemos de nuevo a lo mismo. Si no hay un efecto negativo, significativo en el funcionamiento diario de estas personas, estas cosas las podemos examinar, pero no son señales significativas de peligro. ¿Ok? Bueno, aquí la joven hace una pregunta de que en qué momento podemos empezar a contar. Básicamente yo te diría que a partir de los últimos 10 años está habiendo un consenso general, pero todavía no existe, que la edad dorada o la edad del envejecimiento o el senior citizen comienza después de la edad de los 60 años, en líneas generales. Hay ciertos detalles epidemiológicos, si es 60, si es 65, pero más o menos ese sería el criterio. ¿Ok? En esta, el asunto particular de esta tabla es que nosotros pudiésemos comparar, pero yo lo voy a discutir en más detalle adelantemente, áreas donde se producen problemas y déficits que son de carácter significativo. Aquí volvemos de nuevo a lo mismo. La presentación de problemas, por ejemplo, pausas frecuentes para buscar palabras o hacer sustituciones. Yo no estoy hablando de una persona que de momento pierde una palabra. Yo estoy hablando de personas que en el proceso constante de producir conversación, tenemos interrupciones constantes. Tenemos que prestar especial cuidado cuando de momento tenemos sustituciones curiosas. El hecho de que a ti se te pierda la palabra no es significativo en sí mismo, pero si de momento una persona me sustituye un término, por ejemplo, como en el caso de lápiz y me empiezo a utilizar una frase como palito de escribir o por jabón, bolita de limpiarse, eso, este tipo de neologismo, es un subtipo de neologismo, puede tener significado importante. Lo que volvemos a mantener en mente es el contexto del cúmulo de funcionamiento. Este último aspecto yo lo discuto en otro punto más adelante, pero como tenemos otras áreas, permítanme mover. Esto es parte de un estudio que yo llevo haciendo desde los años 90 y me parece que es bien importante, por lo menos en el contexto de Puerto Rico. Fíjense en el caso de Puerto Rico, yo estoy haciendo para efectos de esta transparencia dos grupos mayores, la población mayor de 65 años y la población mayor de 85 años. Interesantemente, la concepción general que existe de un envejeciente endeble, dependiente, desvalido, es falsa. La mayoría de nuestros envejecientes tienden a ser personas independientes que funcionan y contribuyen en una forma activa a la comunidad. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué razón? Fíjense que desde los años 90, cómo va subiendo en una forma constante la población mayor de 65 años, de 340 mil a 425 mil a 541 mil, con un cambio en la tasa de crecimiento que es significativa. Particularmente especial de esto es la población mayor de 85 años. En Puerto Rico, es interesante que las estadísticas, tú puedes derivar algunas inferencias. Del último censo, por ejemplo, se supone que 52% de la población mayor de 65 años presenta algún tipo de disability. Ese número, ustedes sacan sus propias construcciones y alrededor del 14% al 15% de los hogares de Puerto Rico, de las familias de Puerto Rico, tienen como persona a cargo una persona mayor de 65 años. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque uno de los problemas que nosotros tenemos, particularmente en las condiciones de la demencia, es la desinformación que hay por esta concepción general o folclórica de lo que es un envejeciente. Eso yo lo voy a discutir en más detalle más adelante. Aquí entramos en el tema, ¿verdad?, que nos trae. Me gusta traer, recordar un poquito la historia, ¿verdad?, para que sepamos nuestros protagonistas. El doctor Alois Warwa Alzheimer, en el año de 1901, entra en el hospital de Frankfurt y conoce a doña Augusta. El caso de doña Augusta le llama muchísimo la atención al doctor Alzheimer, que la sigue en una forma consistente hasta su muerte, más o menos, a finales del año 1905. En el año 1906, el doctor Alzheimer publica el caso D, que es conocido como el caso Sentinela de Augusta D, que es la señora Dieter. Este es el primer caso que se reporta en la literatura, ¿verdad?, formalmente bajo la condición de Alzheimer, el epónimo de Alzheimer. Aquí, sencillamente traigo esto, porque es un aspecto interesante, solamente en el aspecto del cerebro. No hay cambios patomónicos en este momento, no hay cambios típicos donde tú puedas hacer un MRI del cerebro, donde tú puedas hacer un estudio que tú puedas decir en una forma equívoca, esta es la condición. Sin embargo, le llamo la atención a esta parte de aquí, es un área que se llama el hipocampo. Y fíjense que curioso, que en esta parte de la corteza, donde residen emociones y memoria, tenemos que hay un escogimiento o un deterioro significativo en un porcentaje bien grande de los estudios. Sin embargo, en muchos estudios de neuroimagen no se presentan estos cambios. La idea, sencillamente, ven estas proyecciones aquí, que son conocidas por los giros del cerebro. Si nosotros cortamos una china por la mitad y la tratamos de comparar con el cerebro, nosotros pensamos a nivel de la cáscara, no a nivel de la pulpa. Y estos dobleces que ustedes ven en la superficie del cerebro, lo que hacen es maximizar la superficie de la corteza, que es donde se llevan a cabo estos procesos. Son esta pérdida nominal de tejido, este deterioro aquí y el tamaño de estos espacios que están aquí, que se llaman los ventrículos del cerebro. Eso ahí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Son hallazgos relativos que pueden correlacionar con la condición. Esto aquí, sencillamente, es un pequeño detalle. Nosotros no sabemos la causa exacta del Alzheimer. Pero sabemos que cuando estas estructuras microscópicas, estos fenómenos microscópicos, empiezan a surgir en el cerebro, tenemos lo que se consideraría un diagnóstico específico de Alzheimer. El cerebro trabaja en una forma fascinante. Fíjense cómo nosotros traemos información a distintos niveles. Muchas veces es difícil entender cómo es que la condición se va manifestando. Yo muchas veces utilizo la alegoría de un mapa para tratar de explicar cómo sucede el Alzheimer. Yo, por ejemplo, yo puedo decir Hillary. Y en una forma subjetiva yo puedo asociar Hillary Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton, Casa Blanca, Casa Blanca, la oficina oval del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo llegué ahí? Puede ser que usted llegue de otra forma. Pero ¿qué es lo que conecta en el cerebro un pedazo de información con otra? Es una red de información. Si yo me pongo a pensar en el mapa, pensamos a considerar el siguiente ejemplo. Si yo salgo todos los días a cerrar una calle, yo puedo estar cerrando calles en una ciudad como San Juan, literalmente por meses, y hasta que yo no cierre una avenida principal, la ciudad no empieza a presentar problemas. ¿Ok? O sea, yo puedo cerrar cinco calles en Fairview o 20 calles en Santa Juanita, y tengo problemas en Santa Juanita, pero la ciudad sigue funcionando. Pero si yo cierro el Expresso de las Américas o una avenida principal, entonces la ciudad empieza a experimentar un proceso de déficit significativo. Y eso es lo que va pasando con el Alzheimer. El Alzheimer poco a poco va erosionando al individuo de estos contactos. Interesantemente, una de las preguntas que se hace mucho es, ¿cómo es posible que estas personas alteren de periodos de lucidez a periodos de total déficit? Y volvemos de nuevo a lo mismo. En ocasiones, la información puede viajar por circuitos alternos y se puede producir el funcionamiento. Lo único, que como el proceso es irreversible y constante, eventualmente esta información va a dejar de estar fluyendo. Ok. Factores de riesgo de Alzheimer. El factor más importante de Alzheimer es, a mayor edad, mayor riesgo. ¿Ok? Eso probablemente es el factor más importante de lo que sabemos. El aspecto del historial familiar es importante también. Los últimos estudios tienden a indicar que si usted tiene un papá o una mamá con historial de Alzheimer, aunque siempre cabe la posibilidad de casos aislados, es importante saber que el factor de riesgo aumenta de dos a tres veces sobre la persona que no tiene ese historial. Ok. El aspecto genético es bien importante, pero ahora mismo, en términos de la aplicación de la clínica diaria, tiene limitaciones. Hay ciertos patrones que son muy fuertes, pero son todavía, lo que se ha detectado, es en grupos extremadamente pequeños. Ok. Pero el futuro está aquí. Pero ahora mismo, en términos prácticos, el aspecto familiar es importante. El historial de traumas significativos de cabeza. Se sabe que una persona que ha sufrido traumas significativos de cabeza, el riesgo para desarrollar la condición también aumenta en una forma significativa. El estado general de salud, la presencia de enfermedades crónicas o debilitantes fuera de control, como sobrepeso, colesterol, cardiovascular, es bien importante también en términos del riesgo a desarrollar la condición. La diabetes presenta un factor de riesgo extremadamente importante, particularmente el tipo de diabetes 2. ¿Por qué? Porque en el ámbito médico y en los ámbitos clínicos, ha sido un punto de controversia mayor el hecho de que los hispanos estamos en un riesgo particularmente alto para desarrollar la condición. Es importante que ninguno de estos factores, con excepción de edad, son factores de riesgo relativos. Ok. Esto no significa que esto va a ser inequívocamente el hecho de que usted tenga uno o varios de estos factores. Usted va a tener la condición. Sencillamente, el riesgo de desarrollar la condición es más alto. Ok. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro. Eso significa que las células que componen el cerebro empiezan a afectarse y a morir poco a poco. Este daño constante que empieza a ocurrir es cumulativo, ok, y representa un proceso que es continuo, no para, es irreversible, no revierte, no tiene cura y finalmente termina llevando a la persona que sufre la condición a la muerte. Por primera vez, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en el 2007, incluye por primera vez el Alzheimer como una de las causas principales a estarse tabulando en los aspectos de muerte. Hoy en día, las últimas estadísticas dicen que es la sexta causa más común de muerte en la población adulta, en líneas generales, de los Estados Unidos. Es importante mantener en mente que uno no muere de Alzheimer, que uno muere como consecuencia de la condición. Las infecciones o la falta de funcionalidad que presenta el desarrollo. Es la causa más común, es el tipo de demencia más común. Alguna gente cita números tan altos como el 60 al 80, otras personas presentan un número más bajo. Pero es importante que la relevancia del Alzheimer, en este caso, pues sí es una de las causas principales. Sin embargo, es importante mantener en mente que no todas las demencias son Alzheimer. ¿Ok? Tiende a ser un poco más común en mujeres. Esta es una cuestión que en términos científicos, este punto, yo tengo un poco de reserva, porque como todos sabemos, las mujeres tienden a vivir más tiempo. ¿Ok? So, aún en estudios, donde se han hecho ajustes para este hecho, tiende a ser más alto en mujeres. Aún así, todavía me parece que faltan estudios que sean un poquito más sistemáticos. ¿Ok? Alrededor del 5% de la población, entre 65 y 74 años, sufren de la condición. De ahí en adelante, cada periodo de 5 años, este número tiende a duplicarse. ¿Ok? Aunque la condición comienza usualmente después de los 60 años, hay una forma temprana de Alzheimer, que puede atacar a los 40, a los 50. Hay un par de artículos que hablan incluso de casos más importantes. Los tipos de Alzheimer familiar de comienzo temprano, es bien importante. ¿Por qué? Porque tienden a tener patrones familiares bien fuertes. Tienen un papá o una mamá afectados con la condición, y normalmente el progreso de la condición tiende a ser extremadamente crecido. Entonces, es un factor de riesgo significativo, no tan solo preguntar si mamá o papá tenían la condición, sino cuándo la desarrollaron. Por el otro lado, esto es súper importante, es una de las preguntas que más hacen. La demencia no forma parte normal del proceso de envejecimiento. Lo que aumenta es el riesgo, no porque forme parte. Por eso es que el término de demencia senil ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de demencia senil como si hubiera una demencia de por ser viejo. Y eso no es cierto. Esto es un proceso patológico como cualquier otro. Ok, las 10 señales de peligro las vamos a discutir más adelante. En este punto lo traigo, porque es importante que lo podamos visualizar. Hay 60 versiones de esto, esta es la mía, ok. Yo le llamo la CIA del Alzheimer, ¿por qué? Porque tenemos la amnesia, es la pérdida de memoria. Le aclaro a todo el mundo que la pérdida de memoria que se empieza a experimentar en un principio, es la pérdida de memoria a corto plazo. O sea, la inhabilidad de poder fijar información y eventos nuevos, principalmente. Desde ahí en adelante, la condición sigue creciendo en términos de magnitud. Ansiedad, agitación, ánimo, emociones se nos empiezan a afectar. Averillas neurofisiológicas básicamente implican en las etapas más avanzadas del Alzheimer, las personas empiezan a perder funciones. Empiezan a desarrollar parkinsonismo. Tú empiezas a ver que empiezan a caminar en una forma rígida y lenta, que es lo que muchas veces, desgraciadamente, tú ves muchas veces en la televisión, donde la gente piensa que todos los viejitos tienen que caminar con las piernas separadas. Y este mecanismo es bien importante, ¿por qué? Porque la persona empieza a perder el balance y para aumentar su balance va a doblar las rodillas. Y por eso es que tú ves la forma bien peculiar de caminar. Muchos de esos desarrollan neuropatía o problemas para sentir sus pies o el suelo. Y entonces empiezan a levantar, no quieren levantar mucho los pies del piso porque tienen temor a caerse. Y esta forma de caminar es lo que hace eso que nosotros vemos tan peculiar. Sin embargo, puede responder a otras condiciones. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Es un hallazgo, una observación significativa, pero de ninguna forma, forma, parte de la vejez normal de un individuo. La apraxia. Apraxia es un término importante. ¿Por qué? Porque es una cosa que significa la pérdida de destrezas aprendidas. Como por ejemplo, doctor, mami se estaba vistiendo y de momento me la encuentro que no se quería poner la camisa porque la camisa estaba rota. Y estaba rota porque en el proceso de ponerse la camisa, la camisa se le viró. O no podía negociar los botones. O se puso la camisa primero y se puso el brasier después. O se puso los pantalones al revés. Pérdida de destrezas aprendidas. O sea, metemos al paciente al baño y el paciente se queda cogiendo agua, pero no se sabe bañar. Pérdida de destrezas aprendidas. La agnosia. Agnosia es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque la agnosia es cuando el paciente pierde interés en su medio ambiente. Y tú vas a ver mucha gente que dice, no, si bendito, doña Chencha lo que necesita es distraerse. Doña Chencha lo que necesita es que le hablen. Cuando entramos en esta fase, no. No es cuestión de estímulo. Es falta de la capacidad de poder interactuar. Y la fascia. La pérdida de poderse comunicar con eficiencia. Este es un punto que yo voy a tocar más adelante, pero las cuatro horas del Alzheimer. Las seis horas del Alzheimer, me perdonan. Ok. Aquí yo siempre incluyo esto porque yo voy a entrar ahora en la etapa. Esta es la escala Riceberg. Tommy Riceberg de la Universidad de Nueva York. Muy buena, pero empieza con la ausencia de daño cognitivo. Es significativa, pero a los cuidadores y a los familiares no se pueden relacionar a esta escala. Se las pongo para que sepan que esta escala relativamente es el estándar en Estados Unidos. En Europa hay unas escalas diferentes, ¿verdad? Pero la escala Riceberg es extremadamente común. Desgraciadamente todavía necesitamos escalas para describir las etapas del Alzheimer que sean más funcionales. Yo he desarrollado una. Ok. Y le llamo una escala funcional. Ok. No pretendo con esto darle absoluta validez científica. Sin embargo, a lo largo de mi práctica, con pacientes y con staff médicos, me ha probado ser muy útil. Tenemos la fase inicial. Lo primero que tienen que saber es que de acuerdo a los estudios científicos, en promedio, un paciente está sufriendo de la condición por los primeros dos años antes de que venga atención médica. A todos ustedes, particularmente trabajadores sociales y consejeros, es bien importante porque muchas veces esto presenta un conflicto bien grande a las familias en términos del concepto de aceptación. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque yo me tengo que levantar a ir a trabajar. Hay que llevar a los nenes a la escuela. Mami se sienta en el sillón. Parece que está viendo la televisión. No tengo tiempo para conversaciones muy profundas. Mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mami me dice que sí. Y yo asumo que todo está fine and dandy. Hasta que hay un problema. Normalmente nosotros tenemos respeto básico, visceral por el espacio de cada una de las personas. Y cada vez que empezamos a ver el deterioro, lo primero que tenemos que empezar es por el paciente. El paciente como individuo empieza a responder tratando de minimizar el impacto. Hace notitas, se pone cordones. Alguna gente empieza, no me acuerdo de tu nombre, pero eres mi vida, tesoro, querida. Ok, pero no me preguntes el nombre. Ok. Empiezo a escribir las cosas porque todo en un esfuerzo constante, ¿verdad? De disimular o tratar de mantener mi funcionamiento en el aspecto inicial a ese déficit. Ok. Eventualmente esto se empieza a hacer un poquito más obvio. Pero tenemos que tener un aspecto importante de sospecha. Porque hay pequeños cambios en los hábitos. Dejo de salir, ya no voy a la iglesia. No, no me interesa. O no salgo a jugar cartas. Perdí interés en eso. Y vemos una persona que se va aislando poco a poco. Un día nos pueden llamar y nos pueden decir, ven que hay un problema con la luz. Se me dañó la electricidad. Y de momento fuimos. Y no es que hay un problema con la luz, es que se les olvidó pagar la electricidad. Y esto es bien importante en términos de el índice de funcionamiento del individuo. ¿Eso qué significa? Si Papi fue un contable toda la vida, y toda la vida fue una persona muy charpa a pagar sus cuentas, el hecho de que ahora Papi no pueda pagar sus cuentas debería levantar una bandera roja. El otro aspecto que es bien importante es la hiperreactividad por parte del individuo. ¿Qué es la hiperreactividad? Tú te empiezas a preocupar y tú le dices, Mami, ¿tú estás bien? Papi, ¿necesitas ayuda? Y de momento hay una sobrereacción. Métete lo que a ti te importa o qué es lo que tú estás esperando, no me respetas. Pero hay esta falta de respuesta, una respuesta que está fuera de proporción con el estímulo que nosotros estamos dando. Ejemplo de la vida real, problemas en el deterioro del juicio. ¿Cómo qué? Yo siempre digo que uno no se tiene que inventar ejemplos. Yo tengo el caso de esta señora que de momento la hija llega a ver a la madre, y la madre ha regalado el madre de la cama nueva que le acaban de regalar. Ella le pregunta a la madre, pero mami, ¿qué tú hiciste? Y la madre le contesta muy seria, bueno, yo tenía dos matres y le regalé uno a la señora que limpiaba. ¿Qué pasó? La señora no podía distinguir entre el matre y el box spring. ¿Ok? Eso es una cosa que es bien importante. Este, eh, eh, el aspecto de la difusión visoespacial. Es bien probable que de momento empiecen a tener un historial de muchos accidentes pequeños e inexplicables. ¿Por qué? Porque no pueden medir las distancias, no pueden ver la relación con los objetos. Pero todos estos aspectos son extremadamente discretos. Finalmente, cuando empiezan las desorientaciones, en términos de tiempo y espacio, esa es la bandera roja donde la mayoría de la gente reacciona. Como por ejemplo, te llaman del beauty parlor porque tu mamá se lleva peinando allí, desde hace 20 años, 25 años, y de momento te dicen que ya se paró porque no sabe dónde está. O de momento suena el teléfono porque ya está, no puede guiar el carro porque no sabe dónde está. O sea, hay este aspecto, este lapso inequívoco que normalmente hace que la gente vaya. O sea, usualmente, vuelvo a repetir, de uno a dos años antes de que estos casos lleguen a la atención de un médico. Normalmente esta fase inicial es importante, ¿por qué razón? Porque esta es la última fase donde ese individuo va a estar en control relativamente completo de todo a su alrededor. Ya cuando empezamos en las otras fases, el individuo tiene suficientes limitaciones de funcionamiento como para nosotros poder hacer este juicio. Y este es el momento de que si tenemos la oportunidad de detectar el caso, se le debe dar el máximo de oportunidad al paciente. El aspecto de las cantaletas lo quiero mencionar porque es súper importante. Ok, todo el mundo dice, no, porque cantaletas de viejo. Las cantaletas no son parte del proceso. Un ejemplo que yo siempre uso mucho es, qué sé yo, estábamos haciendo café. Y de momento tu mamá o tu papá, ¿apagaste la estufa? Sí, mami, apagué la estufa. Oye, cinco minutos después, oye, ¿apagaste la estufa? Sí, mami, te dije que sí, que apagué la estufa. Cinco minutos después, oye, ¿y la estufa? Cinco minutos después, la ves caminando para cocina a chequear la estufa. Mucha gente reacciona como si esto fuese de maldad. Y lo que está pasando es esto. La cantaleta surge porque la persona no puede fijar el dato en su memoria. Y literalmente se olvida y la pregunta vuelve a repetirse, a repetirse, a repetirse. Eso es una bandera roja de consideración. La fase dos, que es la fase del cambio de la personalidad, es una fase que es bien importante. Vuelvo a repetir, que tenía un profesor que tenía en alta estima, que siempre decía que las enfermedades no leen libros. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está aquí para que tengamos una idea, pero las condiciones y las etapas se pueden presentar a distintos niveles, ¿verdad? Con distintos síntomas. El cambio de la personalidad representa lo que es el componente más difícil, más devastador de la condición. Normalmente aquí es cuando el paciente cae bajo atención médica. Aquí es cuando el paciente entra en un cuidado directo con ese primary care, con el cuidador primario. Ok, aquí es donde los ajustes tienden a ser extremadamente violentos. En la etapa del cambio de la personalidad, hay unos aspectos que son bien importantes. Y el primer aspecto que tenemos que mantener en mente es el aspecto del pensamiento delirante. El paciente está tratando de mantener su balance, no es que no lo esté haciendo, pero una idea delirante se define como una creencia falsa fija. Y vuelvo a mis ejemplos. Caso verdadero, caso reciente. Una hija súper dedicada con la madre, una mujer de mucho éxito, vive en la playa, frente a la playa, en un edificio altísimo. La madre está en un piso 23, se le acerca a la hija para decirle a la hija, hay alguien mirándome por la ventana. La hija le contesta, mami, ¿quién te va a estar viendo por la ventana en un penthouse de un piso 23 que mira al mar? La madre agarra mucho coraje con la hija y le dice, tú nunca me has apoyado. Y se encierra con una rabieta en el cuarto. Ejemplo número dos. Hijo, hija de un fiscal en Puerto Rico, llama a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana al hijo. Se ha metido un hombre en la casa. El hijo se asusta, se monta en el carro, pistola en mano, llega a donde está, se encuentra la madre fuera y la madre le dice con toda la seguridad del mundo, el hombre está encerrado en el baño. Entran a buscarlo al baño y no hay nadie. Y muy olímpicamente, la madre dice, se desapareció. Tercer ejemplo, otra hija abnegada, una señora que lleva trabajando en la casa hace 20 años. La madre acusa con mucha, en una forma bien acrimoniosa. La señora que limpia me está robando mis vestidos. La hija le dice, caramba, mami, lleva 20 años con nosotros. La señora encuentra el vestido que no había encontrado. ¿Qué dice la señora? Me lo puso de nuevo en el clóset para hacerme quedar mal. Los pensamientos delirantes es una de las cosas que más desgasta al cuidador primario. Si uno no previene, hay una beta de desestabilización y de desperdicio de energía increíble. La idea del robo es bien importante, puede empezar en la fase 1, pero se manifiesta más en la fase 2 y tiene una evolución bien lógica. La persona se da cuenta que no encuentra las cosas. Y como es natural, si tú estás olvidando las cosas, pues tú quieres compensar guardándolas mejor. La cual la mejor y la cual lo también, que entonces no las encuentro. Claro, yo guardo el recuerdo de que hice un esfuerzo particular de guardarlo. Si no lo encuentro, es que sencillamente me lo robaron. Y esto se puede convertir en un punto de discordia mayor. Es importante en este aspecto, ¿por qué? Porque estos son todos componentes donde, ah, esta es una fase donde muchas veces yo comparo la condición como una boya en el mar. Empezamos a oscilar en términos de función. Esta es la parte donde los intercambios emocionales pueden ser devastadores. Como por ejemplo, una madre que le dice a la hija, no puedes esperar a que me muera para quitarme mi casa. ¿Por qué? Porque de momento, ese paciente reacciona haciendo acopio de las facultades que le quedan y no le gusta que le estén controlando. Y es natural que esa persona se defienda. Pero esa persona no entiende su contexto. Si tú no preparas el cuidado del primario, la persona se devasta. Y tenemos finalmente en este aspecto una cosa que puede ser muchísimo más violenta cada vez que yo le hago en el periódico que un envejeciente, un anciano de 70 y pico de años, de 80 años, golpea físicamente a la esposa porque le está haciendo infiel. Eso le fascina a los periódicos. Pero yo sé que antiprúben otherwise. Estamos hablando de la condición de Alzheimer. Y eso es lo que la gente no entiende. La etapa 2, la etapa 3, que yo le llamo la etapa del desarrollo neurofisiológico. También le digo la etapa de la praxia. Y también si tomamos un índice que es bien importante, principalmente para los cuidadores y administradores, si usamos las actividades del diario vivir, todavía en la fase 2, el paciente es capaz de un cuidado supervisado. En la mayoría de los casos. Tú le puedes decir al paciente, mami, bañate bien, lávate aquí o lávate allá y mami responde. Pero mami todavía mantiene cierta autonomía en términos de su cuidado. Aquí, en la fase 3, esto se empieza a deteriorar. Ya necesitamos cuidar a mami directamente. Pueden haber, vuelvo a repetir, síntomas de las distintas fases, pero yo no quiero a nadie en mi casa. ¿Qué haces extraña aquí? Yo no me quiero ir. Uno de los errores más comunes, la solución salomónica. Tengo al hermano Juan y tengo a la hermana Ana. Los dos queremos a mami y yo quiero cooperar. Y se nos ocurre que lo que vamos a hacer con mami es que yo la voy a cuidar de lunes a viernes y tú vas a cuidar a mami de viernes a domingo. Lo que ellos no saben es que en la medida en que la condición avanza, mami responde con mucho más problema al cambio y se nos decompensa. Entonces, en la fantasía de rescate, porque llegó Tia Luisa de Estados Unidos y viene a decir que, mami, de momento lo que necesita es distraerse y Tia Luisa se la lleva. No se entiende el concepto de la sobreestimulación. Mira, puede ser que mamá aguantó el viaje con Tia Luisa, pero esa tarde tiene que ir en la casa. ¿Por qué? Porque el paciente se queda sobreestimulado. La fase de la praxia es una fase donde empieza a haber pérdida de función. Es una fase donde el paciente empieza a tener problemas con mucha más vehemencia en términos de la incontinencia, no tan solo urinaria, sino la incontinencia fecal. Empiezan a desarrollar problemas para caminar. Déjame darme un prisa. ¿Ok? La fase 4 es la fase final o la fase terminal. Esta es la parte donde el paciente necesita cuidado alrededor del reloj. Es bien importante, ¿por qué? Porque aunque no todos los pacientes progresan al mismo nivel de deterioro, es bien importante porque las demandas de cuidado constante no se prestan para un proceso de buenas intenciones. Es un proceso que requiere mucha energía y mucho consumo de recursos. ¿Ok? Esta es la fase donde normalmente el paciente pierde funciones completamente. Esta es la fase donde ustedes pueden empezar a ver que hay en un 10% de los casos puede haber el comienzo de convulsiones. Este es en el caso donde el paciente apenas se mueve, desde la fase, probablemente desde el final de la fase 2, el paciente pierde la habilidad de decir, tengo sed. Y ese es uno de los problemas que hay en muchos centros de cuidado. Que, claro, tengo presión fiscal, necesito personal, pero si no adiestro y yo tengo un envejeciente que está en fase 3, que no te va a decir, tengo sed, y yo lo tengo que hidratar y darle un vaso de agua a esa persona que bebe con dificultad porque tiene un grado de disfagia, se tarda 10 minutos y tengo 20 pacientes en el piso, alguien se va a quedar deshidratado. Ok, puntos a recordar. Fase 1, como dije, es la fase donde comienza la amnesia, es donde se empieza a perder la independencia. Fase 2 es la fase del cambio de la personalidad. Es la fase más difícil con el cuidador primario. Es la fase donde el paciente es más oposicional. Ok, es donde el proceso del manejo de problemas de comportamiento predomina. Y fíjense que aquí, yo estoy poniendo en la fase 2, amnesia, afasia, empiezan los problemas de comunicación, no me puedo comunicar, el error de, yo me senté con mi mamá y yo le hablé bien fuerte a mami, porque hay que ser bien fuerte con mami, porque mami no le puede estar diciendo a mi hermana que es una pilla. Mira, mami hace el arreglo, pero no se acuerda. Yo dejé a mami en el hogar y le expliqué por qué tenía que ir en el hogar. Yo la llevé a visitar siete hogares y este es el que ella escogió. ¿Cómo es posible que ahora está gritando, diciéndome que la saquen de aquí? Porque no se fija el compromiso. Y es bien importante que ustedes, con mucha paciencia, eduquen a los familiares. Fase 3, amnesia, que predomina sobre la afasia, la apraxia y la falta de relacionarse con el medio ambiente. Ok, aquí es donde ya las actividades de diario, de cuidado diario, tienen que ser dirigidas, asistidas. Y fase 4 es la fase terminal. Ok, en el cuidador primario, es bien importante que hay que educar a la persona. Si usted tiene la oportunidad, tiene que hacer hincapié de desalentar a lo que yo llamo el cuidador primario heroico. Ok, hay que traer a la familia. Muchas veces es un problema porque hay que romper tranques familiares, porque sabemos que esto tiene que haber un aspecto de envolvimiento. Yo me imagino que el licenciado va a tocar más adelante la diferencia en que implica la incapacidad y tutoría. Son una serie de problemas bien importantes donde todo el mundo tiene que bregar y se tienen que establecer prioridades claras. Hay que ayudar al cuidador primario y decirle, mira, tienes que cogerte un break. ¿Por qué? Porque los estudios te dicen a ti que un aspecto significativo de maltrato en envejeciente son por cuidadores primarios quemados. Los últimos estudios te dicen a ti que uno de cada tres cuidadores, en cualquier momento dado, sufre de una depresión clínica activa. O sea, educación es bien importante, estructura es bien importante, entender cómo la evolución, cómo la condición evoluciona es bien importante. Proteger el descanso, el ventilar las cosas abiertamente es bien importante. Ah, yo no le puedo decir eso a mi hermano. Yo le digo eso a mi hermano y me come. Doctor, el marido mío es un campeón, viene y se trae a mami para casa, se monta en el carro, se va a jugar con los amigos y me deja a mí cuidando a la mamá. Yo estoy agotada, yo soy sobreviviente de cáncer, yo tengo 60 años, yo no puedo cuidar a mi mamá, estoy cuidando a la mamá de él. Cosas importantes, ¿por qué? Porque es la estructura del soporte que puede sucumbir, no tan solo el paciente, sino eso porque no nos podemos adaptar a la gente desestabilizador. Reconozca y aprenda a manejar los niveles de hostilidad. Súper importante. Ok, aquí esto lo traigo porque esto es, el futuro guarda muchas cosas buenas, en términos del diagnóstico, en términos de la evaluación del estudio, ¿ok? Lo que es el Dynamic MRI y los estudios que se están haciendo en términos de emociones vivas, lo que se llama el Sub-San-B de Pittsburgh, para evaluar este, son cosas que tienen unas promesas bien altas, que probablemente van a cambiar en una forma dramática, la forma en la que se diagnostica la enfermedad. Esto es, las áreas del cerebro que se activan cuando uno tiene empatía. Y es importante, hay que tener empatía con los pacientes y con la estructura. ¡Gracias!